Si, esta leyendo la carta, esta carta creo que hay mucha gente que no la conoce porque se juega muy poco Aliento y verdad, a ver que hace esto, esto es nuevo Venga va, si va jugando mas unidades para meterme presión, yo voy a ir llenando todo de pilares Vamos a intentar que se mate Hola como estáis, yo soy Jugo, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runterra gente Y en el día de hoy os traigo un mazo que yo creo que debería de estar baneado del juego O sea, no se tendría que poder jugar esto ni en laboratorios, ni siquiera contra la IA Porque es que madre mía, madre mía, o sea, en serio, lo he estado probando antes de grabar Y bueno, no voy a adelantar nada, vamos a ello, go Vale gente, aquí tenemos el mazo del día de hoy, Troll Iluminado Enseguida vais a ver el porqué de este nombre, porque tenemos iluminación y tenemos trolls, vale Si os dais cuenta, el coste de mana parece ser que no tiene ningún sentido a primeras Pero en realidad, no tiene ningún sentido el coste de mana gente Tenemos aquí un boquete en ronda 4 increíble Pero es que tenemos ciertas combinaciones muy guapas Y entonces nos hemos olvidado un poquito de la curva, vale Vamos a ver lo que llevamos, 28 cartas de Freljord, vale Domina en presencia y 12 de Jonia He dejado hechizos de coste bajo porque llevamos Ojo del Dragón y Vidente Iluminado, vale Si nos salen estos de mano inicial, genial Porque el Ojo del Dragón nos va a servir contra mazos que hagan mucho daño para ir curando Y Vidente Iluminado, genial como van iniciando en las primeras rondas Contra mazos que sean más lentos para ir potenciando nuestro juego de late muchísimo más Que no nos sale ninguno de estos dos gente, no pasa nada El mazo sigue tirando igualmente bien Lo que sí que queremos es para ronda 3 o Piedras Wyrdia O Catalizador de Ones, vale, para ir haciendo ese rampeo Luego completamos como ya he dicho con hechizos de coste barato Elixir de hierro, 3 copias, botín compartido, 2 copias Me parece buenísima esta carta gente En los mazos en los que queremos buscar nuestras unidades a toda costa Porque damos más 1, más 1, vale A las 3 unidades de más arriba del mazo Y con asalto robamos una de ellas O sea, esto lo vamos a guardar en el mano hasta que podamos jugarlo con asalto Porque ya nos traemos una unidad buffada directamente O bien con el más 1, más 1 O bien con los videntes, mucho más Y encima es una forma muy barata de acelerar la busca de campeones Cantico troll gente, buenísimo, super flexible 4 puntos de diferencia podemos hacer en un mismo combate O subir la defensa en 2 y bajar el ataque de otro en 2 Además como llevamos a la buena de karma Esto va a convear muy bien Todos los hechizos van a convear muy bien Porque ya sabéis que si conseguimos iluminación se dobla, vale Ojo el dragón vidente que ya he comentado Congelación instantánea, he dejado una copia Salvaculos en muchas ocasiones No he metido más la verdad porque no tenía hueco Así como que no he metido contrarrestar Porque no tenía hueco gente Llevamos un tipo de juego muy de combo Muy controlero Pero no caben todas las cartas que me hubiese gustado dejar Y he dejado estas porque llevamos un híbrido En aceleradores de mazo Y juego de control, vale Las piedras para acelerar como ya he dicho A por ello dos copias Una de las cartas risas del mazo Retiramos un aliado para invocar una copia endeble Exacta en su lugar Reducimos su coste a 0 esta ronda Si tenemos a karma en juego con iluminación gente Esto se tira dos veces Por lo tanto retiramos el aliado dos veces Nos genera dos copias Y lo más risa de todo Es que si lo hacemos con el propio Frandel Cada vez que lo retiramos y lo subimos a la mano Y se crea una copia Se crea un pilar de hielo Por lo tanto nos llenamos la mano de pilares de hielo Y va a ser como nuestro centro del campo Va a ser nuestra línea defensiva Pilares de hielo a saco al lado de Frandel Catalizadores que ya los había mencionado gente Como fuente de curación y acelerar el mazo Si lo jugamos con karma iluminación está muy bien Porque nos curamos 6 de vida Meditación profunda también es muy buena Cuesta dos menos si hemos lanzado dos hechizos o más En la última ronda Cosa que va a pasar bastante a menudo Sobre todo hacia mitad de la partida Los campeones vale Que es lo más tocho del mazo Frandel que nos va a dar ese control Tanto en el mid como en el late de la partida Como karma que es la que va a brillar Hacia el late de la partida Aunque cabe decir Que si hemos jugado bien nuestra ronda 3 Con catalizador o piedras guardia En ronda 4 gente Ya tenemos Frandel vale Y teniendo en cuenta que llevamos varias unidades Para jugar en ronda 2 No deberíamos de sufrir demasiado En las primeras rondas Luego llevamos el oráculo De los ancianos Dos copias gente Porque al jugarlo Si una carta de 8 o más de coste Es visible Otorgamos abrumar Y regeneración al aliado Llevamos cartas de coste 8 o más Muy pocas vale Caminante y subidón Pero hay que tener en cuenta Que llevamos Frandel Que genera el pilar Llevamos muchas formas De copiar ese Frandel Por lo tanto Generar más pilares Por lo tanto Con estas dos copias Prácticamente siempre que lo juguemos Vamos a tener una carta de coste 8 o más visible Para dar abrumar o regeneración ¿A quién queremos darle esto? A cualquier carta gente Que nos haya bosteado el vidente iluminado Vale Típica unidad que robamos Y a ver que toca Pues por ejemplo Viene una karma 12-11 vale Pues muy fresco ¿no? Darle abrumar y regeneración A una karma 12-11 Y si no cualquier otra unidad Gente que hayamos bosteado Vale Un ojo del dragón El propio vidente O esta cosita preciosa Que tenemos aquí al final La caminante 10-10 Ya tiene regeneración Pero está muy fino Darle también ese abrumar ¿no? Porque se convierte de repente En una condición de victoria Luego llevamos Vientos helados Una carta potentísima Que la verdad Últimamente la veo menos Y no sé por qué O sea Es que esto me parece De la hostia Es ráfaga El rival no puede jugar En consecuencia Salvo que tenga bosteos Para subirse otra vez el ataque Y dañarte de esa manera Y al ser que se juega poco La gente no se lo espera Por lo tanto Muy buena Aliento invernal Gente Esto es clave Con karma iluminada Lo jugamos Asesinamos a todos los enemigos Con cero de poder Y aplicamos escarcha A todos los enemigos Por lo tanto Si echamos esto Y tenemos karma iluminada Se tiran dos copias La primera Escarcha todo lo del enemigo Y la segunda Mata todo lo del enemigo Una sola copia Por las risas Y porque tiene buena Sinergia en el mazo Lo mismo Ira del dragón Vale también coste 7 Una sola copia en el mazo Por las risas Y porque tiene sinergia en el mazo No dependemos en realidad De ninguna de estas cartas Que tenemos solo una copia Pero si nos salen momentos puntuales Pues puede estar muy bien Esta ya sabéis Que lo que hace Es que lanzamos al enemigo Contra el nexo Se golpean ambos Por lo tanto Muy interesante jugarla En cualquier unidad Que tenga abrumar Recordemos que tienen abrumar Thrandel Tiene abrumar El oráculo Y tiene abrumar La unidad Que nosotros queramos Vale Que buffemos con el oráculo Si cumplimos ese requisito Que tiene al jugarlo Por lo tanto Pues prácticamente Con cualquier cosa Vamos a poder buscar el letal La caminante gente Buenísima Contra todos estos mazos Que tienen muchos bichos pequeños Y temas sean En juego No solo porque le limpiamos la mesa Sino porque le limpiamos También la mano Y además Es destruir No es matar Por lo que todos esos últimos Alientos Pues no se activan Los limpiamos directamente Entre la caminante Vale Y todas las copias De alucelado Que vamos a ir generando Vamos a limpiar muchísimo La mesa Por eso no he metido Nada más gente Para limpiar la mesa No llevamos avalancha No llevamos nada Porque es que no hace falta Tened en cuenta Que tenemos mucho combo Vale Con el A por ello Por lo tanto Vamos a ir generando Bastantes copias de Frande Por lo tanto Es como generar copias De aluz A coste cero Vale Menos tres menos cero A todas las unidades Hacemos tres de daño A todas las unidades Que con karma en mesa Tened en cuenta Que eso se duplica Y por último gente Carta abusiva Subidón Una copia Tampoco es necesaria Pero si sale Pues risas Rival Por favor Ríndete Porque aquí puede pasar de todo Invocamos dos campeones Aleatorios diferentes Y los bajamos como 10-10 Vale Hay que tener en cuenta Que si tenemos A karma en juego Esto se tira dos veces gente Por lo tanto Solamente con tener Una karma en juego Nos mete cuatro campeones Ya digo que no dependemos Para nada de esta carta Pero es risas Cien por cien Así que bueno gente Esto sería todo sobre el papel Vamos a darle unas partidillas Go Bueno gente Primera partida del día Con nuestro troll iluminado A ver que encontramos Enfrente Mazos variados Please Estamos en partidas normales Nuevamente Mazos variados What the fuck Esto si que es El megatrol iluminado Madre mía Freljord Honia Sin campeones Imagino que serán un elusivos Cuidado eh Hay que defenderse de esto Uff Me dejo el catalizador Bueno Al menos tenemos asegurado Ese Tran del ronda 4 A ver si le podemos ir metiendo Algo de presión Y obligarle A que nos bloquee Porque entiendo Que estos son elusivos Este tío Si son elusivos De verdad Hacía mil Que no veía esto Metemos un vidente De incógnito Tenemos otro vidente Si es un elusivos Es muy raro Oh 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 Puede ser Hechizo de combo Sin campeones De combat a la mano Oh Me va a joder Con los retirar Vale Poyetes para ir hinchando I see what you're doing there Pues 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 Podríamos ir Thrandel O podría ahorrar Mana Venga vamos A Thrandel Tiene 6 de mana Me lo puede devolver A la mano Pero bueno El pilar Ya lo tenemos ahí Vale Por si está preparando Una mega hostia Con un elusivo Muy gordo Tengo que ir buscando Algún escarchar Bueno Tengo que ir buscando Yo voy robando Yo voy robando Y lo que me vaya saliendo La verdad Que mucha suerte De momento no Siendo que tengo Otro vidente E incluso tengo esto Vamos a tirarle así Este mazo gente No me lo he encontrado nunca No he peleado contra él Y tampoco lo he utilizado Pero imagino Que es una mecánica De OTK Se trata de Inchar mucho la mano Luego sacar el elusivo gordo Que da más 2 Más 2 a todo Y meternos una hostia Que nos mate en un turno Por lo tanto Importante estar A 20 de vida Son tierras peligrosas Vale Lo vemos todo E importante Tener curación E importante Sacar escarchas Que llevo 3 O sea Vamos Tenemos un botín compartido Pero ahora la verdad Vamos bien Importante El vulnerable Mejoramos a Thrandel Podemos ir metiendo Algo de presión Y ahora le forzamos A que esto Pues se lo tenga que quitar De ahí Se quiere perder El vulnerable Aunque LOL ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Aunque lo que estaba diciendo Gente Normalmente esto De volver a la mano Se convia con las asesinas Para robar ahí Infinito Y más ¿Really? Tampoco me molesta En exceso Vamos ahí Más 2 Más 2 Y nos hemos curado Vale Lo he dicho Importante ahora Convear Bueno Espérate Porque depende De lo que robe Vale Podríamos llegar A hacer algo De daño Con esto ¿Cuánto le podemos Meter? Esto tiene vulnerable Más 1 Más 0 Si lo retiramos A la mano Nos metemos Otro pilar No No worth it Aún Pero sí que me Interesaría Me interesaría Ir tirando hechizos Para jugar esto A coste reducido Si no lo tiro así Lo importante Ahora es pasar daño Para tirar el botín Porque nos robamos Una unidad Que llevamos pocas En el mazo Y nos aseguramos El robo de unidad Vale Anciano Green Glaze Vamos a meter Nuestro botín La bendición De la nieve Y las estrellas No tengo ahora mismo Nada útil A la que meterle Abrumar Y regeneración Tenemos que esperar Algo gordo Voy a tirar esto ya I think Cántico Catalizador Vale Pues en principio Así Jugando full defensivo El mayor regalo Es el conocimiento Ok Está preparando La mega hostia Subidón Vale Quiero imaginar Gente Que me va a pegar Duro en esta ronda Así que voy a ir pasando Yo lo que quiero Es perder toda la mesa Que él llene su mesa Y hacer limpia Venga Vale Silencioso Como la muerte Vale bro 4 de maná Sigue teniendo Para el counter Nosotros tenemos Nosotros tenemos 13 No pueden esconderse Vale Ok Vamos a salvarnos Uno de los videntes Porque voy a tratar De limpiar Mesa Aunque la asesina No la limpio Podría ir con esto A la vuelta Pero es que si tiene Un counter Puede ser que entre Y me lo gaste Ahora Venga Vamos a intentar Gastarle el counter Si Va Si tiene el counter Vamos a intentar Gastarlo Para que pueda Entrar el subidón A la vuelta Sería lo mejor Si entra Tampoco nos perjudica Demasiado Si entra Vale Pero sería mejor Que le tirase Un Contrahechizo Un rechazar Contrahechizo Madre mía Citando a Magic De Gathering Es curioso ¿No? Freljord 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 Y que mazos Tan diferentes Vale Nos quitamos Las piedras Ahora va a ir Uno de maná Por detrás Porque la siguiente Ronda es la 9 Bueno no Porque he tirado Catalizador Es verdad Voy a tener full Ya Yes Karma 12-11 Y si que es interesante Darle abrumar Y regeneración A Karma Pero ya digo Que seguramente Tenga mil cosas Para subirme A la mano Vale Devolveremos La paz A Jonia Cueste lo que cueste Vale Ahora podemos hacer Con el a por ello Un montón de cosas Es que no sé Como no tengo ni idea De lo que lleva ese mazo No sé si le puedo hacer Letal o no Vamos a darle Combo de Karma Por ello Hacemos una copia Luego hacemos otra copia Nos dejamos dos A coste cero Que se convierten En alud Vale Hay que tener en cuenta Son alud Es una locura Tenemos dos a luz A coste cero Así que uno voy a tirar Ahora tengo que mirar Porque esto es coste cero Coste fijado a cero Pero en realidad Son de coste ocho Por lo tanto No me he puesto a mirar Gente Si se tiene en cuenta Para el más uno Más uno Que recibe Once Más cuatro No Entonces no se tiene en cuenta Vamos a llevarnos esto Hacemos un buen daño Que gaste cartas Por si acaso No me interesa la luz Me quitaría uno de los videntes Que es lo poquito Que tengo para hinchar A la vuelta Tengo un montón de pilares Por lo tanto Voy a poder ir dando El vulnerable a todo Tú sacas pollos Y yo voy a sacar pilares Vaya partida Más No comen Espérate Que igual Me estoy llenando la mano Tengo dos Cuatro Ocho Tengo tres pilares Gente Que lo puedo jugar En la próxima ronda No sé muy bien Para qué Vale Un espadachín Eso es todo ¿En serio? No sé No sé gente No sé Este mazo No sé Esta partida No sé ni por qué La estoy jugando todavía O sea Creo que No tiene Nada Entretenido Venga El pollo Yo voy a ir dando Builderable A todo lo que juegue Gordo Puedo hacer bastante Polvo Ahora Con una luz Pero Yo creo Que va a bajar ahora El elusivo Gordo Jugaré en mi papel No tío Todavía no Bueno No voy a hacer nada Y así se resuelve Como me quedo A cuatro de vida Qué excepción Un poco Gente Lo digo en serio Pensé que iba a sacar El dragón gordo Ya para buscar El lethal Reemplazamos aquí Le damos a Bruma y Refinación a Karma Espero todavía Algo más De esta partida Si no Me sentiré Muy decepcionado De haber aguantado Hasta este punto Tanto maná Tanto maná Tanto maná No nos cruzaremos De plaza ¡Aplastando! Que tener en cuenta Sí, así mismo Incluso Va a pegar también El viento Imagino que aquí se vienen Los retirar O los escarchar Si no No he entendido Esta partida Mirad que tengo Para limpiar Toda la mesa Dos veces Luego meter un subidón Para sacar Dos campeones gordísimos Junto a estos Dos campeones gordísimos Teniendo en cuenta Que serían Un doble subidón Teniendo Karma En juego Gente Pero que está buscando De sobrevivir Los tres Es que ahora Si tiro un subidón Me pongo seis campeones En mesa Si me limpio Toda la mesa Vale Sigo esperando Algo más De esta partida Por favor Que tenemos cosas ricas Pero con la mano Todo Todo Nos ha llevado A este punto Para algo ¡Ojo! Creo que con eso Ya aguanta Poca broma Hostia Error de Windows Las tradiciones Se transmiten Vale Ahora debería De llenar La mesa ¿En serio? Va a meter Los elusivos A la vuelta A ver Creo que su idea Es meter elusivos Y matarnos Básicamente Eso es Lo que se lleva jugando Desde la Roma No entiendo Esta partida No sé No sé gente Si la dejaré En el vídeo Depende de lo que Es el resto de partidas Creo que Esta desde luego No ha aportado Mucho Vamos a por otra Por favor Venga Mazos dinámicos Dios mío ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Nos hemos metido ahí En un barrizal En un pantano No tenía demasiado sentido Vale Miss Fortune Queen Lucian Vale Mazo fuerte Con scouts Preparar el ataque Por 8000 De acuerdo Vamos a buscar Karma Esta vez no De forma temprana Me puedo quedar esto Sí A ver Prefiero el vidente La verdad Voy a quitarme el botín Botín mejor Con el vidente En mesa Mejor Oye ¿Por qué todo el mundo Tiene ese roso? ¿Qué pasa? ¿Es más guay o qué pasa? Yo ni lo tengo Me parece un poco horrible Es como estar jugando A otro juego Pero bueno Para gusto Vale Strandle Seguramente va a ir Un contendiente A la vuelta Voy a decir Que no hago nada A lo mejor Pasa ronda Vale Una ronda En la que no mete unidad Ahora sí que metería unidad Nos pegaría con dos Y metemos catalizador Ah vale No nos pega Ok Pues entonces Me guardo el catalizador Y tal Vale Pollo pegados Tenemos aquí Para curarse Y luego dependiendo De si las karmas Pues más Doble Strandle ¿Qué pasa tío Con Strandle? Tanto protagonismo Ya sé que es el troll iluminado Pero pobre karma Vale Intuyo Que le puede resultar Muy interesante Gastar cualquier cosa Para tumbarme Esto Simplemente Utilizando el pollo Por lo que voy a decir Paso A ver si quieres Meter más unidades Que no mete más unidades De momento Todavía no es una agresión Muy potente Y esto Va a ser muy clave En esta partida Gente Ok Ese pollo 3-2 Que en principio Pues irá A por nuestras piedras Guiria ¿No? Puedo hacer varias cosas Aquí Yo creo que sí que me interesa Salvar a las piedras Pero vamos Cualquier otra cosa Que tire Me lo va a tumbar Con ello Entonces Que pena No tener un elixir Tío Porque estaba pensando De utilizar esto Pero es que va a sacar Cualquier otra unidad Y me mata las piedras Igual, igual O sea que Vamos a empezar Tiene que bajar Más unidades Esto es poca pegada ¿Really? Dice A ver si pongo a Thrandel Y ahora Me hace el contendiente ¿No? Venga Bájate otra unidad Que sé que lo estás desear ¿Se bajará otra? Tal vez Ya está dudando Vale, gente Creo que ya he apurado Bastante Se podría bajar Una más Para matarme las piedras Pero no voy a esperar Dos de maná Una carta Sí, está leyendo la carta Esta carta creo que Hay mucha gente Que no la conoce Porque se juega muy poco Aliento invernal A ver, ¿qué hace esto? Esto es nuevo Es de la nueva expansión ¿Va a ser un combate? Yeah No está mal No está mal No tenía ninguna unidad más Para tradear Por lo que ha gastado Un combate Y al final Ha sido lo mismo Que bajar unidad ¿No? Se ha quedado solo Con dos en mano La puñeta Que hemos vuelto aquí Uno atrás ¿Sabes? Me puedo llegar A atrever a pegar Sí Tenemos el cántico Lo suyo sería Cántico más catalizador Tal vez Vale Ya está ahí una cartita Esto es muy importante Podría gastar otra No Vale Srandel Ha cumplido Su cometido Vamos a ver Si tiramos ahora El catalizador A la vuelta Tenemos siete Ocho Podríamos meter El pilar Pilar con la luz Yo creo que sí Para meter un bloqueador Gente Vamos a subirnos la vida Nos subimos la vida Y metemos aquí Un bloqueador Con Con robo Y tenemos para el pilar Me quedo sin nada De maná De reserva Pero Tampoco tiene una mano Muy bollante Y estas unidades No son muy gordas Ahora mismo Estoy bastante cómodo Creo que se tiene que venir En la luz Y muy probablemente Se rinda con esto Le limpiaríamos todo Salvo esto Let's go O puedo esperar No Ahora pegará con esto aquí Pero no nos generan Ningún problema Mátame a tronel Cariño Porque tenemos la caminante Ya para limpiar Cualquier tipo de unidades Pequeña que vaya bajando Vamos a entrar ahora A compilar Oh Mira que refuerzo Vino aquí De última hora No está mal No está mal Ese refuerzo No tendré ahí Un preparar el ataque Me está dando miedo Que tenga un preparar el ataque Espero que no En serio Voy a pasar Voy a pasar Antes de que ocurra otra cosa Dame mi hechizo Dame mi iluminación Legado de los hijos del hielo Bueno, bueno, bueno Vale, gente Tenemos caminante He visto lo visto Creo que va a ir directamente A la mesa Esto se queda Yo me voy a reventar esto Pero a lo mejor le reviento algo más de la mano No le he reventado No le he reventado una de la mano Ostias, miedo Es gordo Es gordo Es gordo, tío Por si me tira con el queen A karma Me voy a guardar la congelación Solo valor Ostias, que astuto, eh, gente Me lo quiere matar Sí o sí Con el valor Pegando a la vuelta Porque lo voy a poner a 4 Bueno, si me lo pilla con el valor Es que no lo sé Yo creo que sí Yo creo que me va a estampar el valor Pero claro, perderá esta Venga, vamos a decirle que sí Ok Eh... Pues no lo entiendo Pensé que tenía una carta Para salvar el valor Y matarme con él directamente Pero es que con esto le jodemos muchísimo Me he rayado la cabeza Para nada Ahora si tira aquí un combate No puedo hacer nada Y esto se le muere sí o sí Vale Generamos hechizo Eh... Puede que sea un buen momento Sí Vamos a meter Doble karma Le dejamos que meta mesa Tranquilamente No tengo prisa Hay que reponerse Él tiene dos cartas Nosotros tenemos probabilidad O sea, probabilidad La posibilidad de De reponer mucho la mano Con el robo aquí El no Y qué pena No tener un agrumar, eh Supongo que va a dejar Que entre todo el daño Vale Vuelve karma Tiramos esto, gente Que encima es coste cero Y lo doblamos O sea, cuatro hechizos a la mano Vamos a ver Vale Bonito la escarcha Tenemos el retirar Que también está nice Pues creo que vamos a pasar así No quiero jugar nada Partidas más raras Están saliendo en el día de hoy, ¿no? O es culpa del mazo este Que es demasiado lento Vale Vale, vamos a dar aquí Y menos dos menos cero ahí Que además esto es por duplicado O sea que eso pega de nada Y ahora le decimos Juega otra cosa Que tengo otro cántico Vale Perfecto Eh, me voy a dejar esto Para generar otra vez karmas Ya está Que nos ataque Oh Vale, entonces Hice bien Hice bien Eh, que coloque como quiera Venga, le voy a dejar Va Golpea Compañero Golpea dos veces Compañero ¿Quién va a ser el encargado De pillar a karma? Vale, pues En este caso Luego tengo el El a por ello, eh Para Salvarle otra vez el culo Tengo aquí cinco Diez Puedo tirar todo Puedo tirar todo Vamos a darle aquí Y bajamos este Lo siento Lo siento, amigo Lo siento Esta era tu jugada Definitiva En subsurri Ahora, aparte de que No nos puede matar Con nada A karma Es que no tendría Ni sentido pegar Porque va a pegar esto Y esto Y se van a estampar Contra dos muros Tenemos escarcha ¿En serio? ¿Esto por qué? Eh, la venganza Del oso tejón Bueno, está buscando Me está buscando mejorar Mejor a la queen, tío Es crazy Rival Is crazy Vale Eh, muy bien Es que me da Es que me da esta pena A por ello Tienes demasiado control Desde la mano Con este mazo Como el otro no lleve hechizos Es que juegas con la mesa Como si fuesen marionetas Eh, de verdad Vale, ahí aparece Karma en deble Suficiente para comerse Al valor Y gente Otra vez lo mismo Bajamos Karma Coste cero Reponemos toda la mano A coste cero Dos hechizos Más dos hechizos Cuatro hechizos Pum, 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 pum Mamma mía Y así podemos hacer La partida infinita Hasta que el rival Pues decida que Es momento de De rendirse Buah, me puedo curar A ver Llamen a los Champs Todas las karmas En serio, tío En serio, tío Ahí le podemos matar Lo que quiera Esto puedo revelar Esta unidad Y curarme Eh, su poder O sea, cero No he robado ningún Trandel Perfecto Maravilloso Creo Yetis En la parte superior Del mazo No sé, gente Qué hacer ya Por favor, ríndete Es que yo no quiero Hacer nada más Por favor, señor Ríndase Es que si no se rinde Es que todavía En su cabeza Cree que puede ganar Pero mira mi mano Banal Tengo aquí dos karmas Y no lo sabe Bueno, hoy son Las partidas Unespected Gente Venga, si nos aseguramos Que vienen Yetis Se van a unir Yetis A la partida A ver si así Sabiendo que tenemos unidades El señor Que está chupando cámara En el vídeo de Yuvo Decide rendirle Hola, yo soy un Yeti Vale Vale ¿Cuántas veces me han intentado Matar a Karma? Ya, tío ¿En serio? ¡Gracias! 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 Ya es que no sé Es que ya no sabía Ya no sabía Qué más ¡Dios! Estoy por cambiarle El nombre al mazo Y llamarlo Desesperación total O algo así ¡Guau! Vale, gente Vamos a por la tercera partida A ver si es normal De verdad Qué vídeo tan raro Y largo Está quedando Brown Soraka Creo que esta partida También va a ser Velón El vídeo de hoy Es de partidas rápidas Estamos aprendiendo Lo que es El auténtico agro Vale Eh... Me podría llegar A quedar con esta mano Incluso, eh Aunque, claro Si pillamos unos videntes Mejor Vamos a darle aquí Una oportunidad a videntes Uojo Nada Piedra A por ello Venga, vamos a por ello A por ello Yugo Un Brown Soraka También muy controlero En la mesa Lento de narices No podemos hacer nada Con eso Tampamos tres A ver si vamos robando La curación ¿Te imaginas que ahora No saco nada Y nos gana Jugando rollo agro Este mazo Que es lento Va a hacer mucho daño A todo Este mazo Imagino que llevará A la que daña Todo uno Terratriz Ojo Remember Qué recuerdos, eh Una dama incendiaria Vale Tenemos ahí el pilar Antes podía pegar Ahora ya no pega Vale, un puntito de daño Por aquí Vale, vale, vale Joder, el dragón Me los va a ir Puliendo bien, eh Yo necesito la luz Para limpiar su mesa La piedra guardia Va a aguantar su ronda Así que no necesito Jugarlo ahora No sé si tirar esto Con el A por ello Me puedo reiniciar A Frandel cuando quiera Voy a tirar esto No tengo otra cosa Vale, otra dama incendiaria Perfecto Me imagino que tendrá elixir Pero voy a pegar Y gastamos mana Tengo dos Para proteger a mi Frandel Vale No quiere arriesgar No quiere Le huele, le huele muy mal El asunto Él va a ir a hacer Su juego controlero Y lento Vamos a ver Si conseguimos Que se mate Se me ha ido la piedra Vale Un cantico No está mal Metemos las piedras Que se habían ido Ok Esa es carcha buena Ahí Creo que no le convence mucho Pero es lo que hay Esto va a requete palmar Vale El objetivo gente Es que se mate Él Lo digo en serio Un subidón Necesito tener Todo el rato Unidades para bloquear Eso es lo que necesito Dios ¿Qué le pasa a esta animación? En el día de hoy ¿Por qué va tan lento eso? Señor A ver A ver A ver No tengo para la luz O si tengo para la luz ¿Me retiro esto? Si tengo para la luz Le haría tres A todo esto Creo que vamos a ir ya Con la jugada A por ello Esto no se lo huele Para nada Habrá uno Si lo puedo matar Eso sí Vale Tenemos ahí un pilar Para jugar en la próxima ronda Tenemos la luz A coste cero Eh Dis Imagino que Bueno, sí Podría por esto ¿Verdad? Imagino que nada Pues le dábamos una buena Ya A lo mejor hasta es cierto Que podía conseguir Que se matase Y ahora se hace dos Gente ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le limpio mesa? ¿O intento que se mate Él con su propio mazo? No sé No sé Venga va Si va jugando más unidades Para meterme de presión Yo voy a ir llenando Todo de pilares Vamos a intentar Que se mate Dios, Dios, Dios Guau Unos vientos No eran necesarios Pero Nice No eran necesarios Porque teníamos El cántico troll Para evitar que Nos hiciese El letal Lo siento Lo siento Esto es muy sucio Si tienes algo Es el momento De jugarlo Si no En la próxima ronda Te matas tú Con tu mazo Señor Seguramente Tenga algo ¿No? Llevará el Más tres Más cuatro ¿Eh? Vale Una cascada pálida Para robar A la desesperada Un poco Bueno No me causan Ningún problema Aquí Simplemente Pasamos Ronda Y Tiene que tener algo Tiene que tener algo Aunque Se ha matado Con su mazo Gente Por favor Rueguen Estas cosas Desesperación Total Por favor Dejadme en comentarios Si deberíamos De cambiarle El nombre A troll Iluminado A desesperación Total Porque es que Creo que es lo que Sienten los rivales Contra este mazo ¿No? Desesperación Total Espero como siempre Que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que os haya sido De utilidad Si ha sido así No olvidéis dejar Vuestro like Gente Que se agradece Un montonazo Siempre lo digo Totalmente En serio De corazón Y suscribiros Al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runterra Espero que sigáis Dándole muchísimo Apoyo a los vídeos Que la verdad Gente Estoy tratando De traer Los mazos Más alocados Que puedo Cualquier cosa Como siempre Que queréis añadir Ya sabéis Que podéis hacerlo Aquí abajo En la caja De comentarios O a través De mi Twitter Arroba YoGames Con tres Y O de mi Twitch YoGames Barra Baja TV Dicho todo esto Gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós